Hola que tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a su revista huracán al día tv en esta ocasión les saluda juan polanco es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo información institucional y es que la rectora de huracán doctora alta hooker llevó a cabo una conferencia sobre las prácticas tradicionales de la salud de los pueblos afrodescendientes asimismo les compartiremos una entrevista realizada a la rectora de la universidad autónoma indígena intercultural huaín de colombia y finalmente les compartiremos todo lo relacionado al segundo simulacro para la protección de la vida realizada en todos los recintos extensiones y oficina de enlace de huracán asimismo les invitamos a seguir tomando en cuenta el protocolo de salud para que nos cuidemos juntos y podamos evitar todas las enfermedades recuerden que yo me cuido y te cuido me cuido 8 me cuido, me cuido y te cuido y me cuido que todos podamos terminar con el blood de la Haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos, recordándoles que este espacio se lleva a cabo gracias a la gestión y liderazgo de la doctora Alta Júquer, rectora de Huracán, quien siempre está apoyando en todos los procesos de comunicación intercultural institucional. Les recordamos que este 23 de junio se llevó a cabo la celebración del Día del Padre. Felicidades a todos los padres que siempre han trabajado por el cuido de sus hijos e hijas. Y a continuación les presentamos este mensaje. Vamos a ir rápidamente. De todos los consejos que tengo para darte, hay uno que quiero que recuerdes. Gasta todos sus besos, cada segundo que tienes, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan y cuando no. Hay consejos de papá que no entiendes hasta que eres uno. Feliz Día del Padre, les desea Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos que el Sindicato del Gremio Administrativo de Huracán, Recinto Las Minas, llevó a cabo la elección de su nueva junta directiva. Veamos el material preparado a continuación. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Este pasado miércoles 23 de junio, el Sindicato Administrativo Sonia Salmerón Arce eligió la nueva junta directiva. Tenemos más del 90% de los trabajadores administrativos que están afiliados al sindicato y estamos constituidos legalmente ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, el día de hoy era la segunda asamblea que nos corresponde, ¿verdad?, como estatutos y también dentro de la planificación que tenemos con Huracán para poder visualizar todo lo que es la información de orden institucional, compartir los retos, desafíos de orden institucional hacia donde vamos nosotros también y, al mismo tiempo, la elección de la junta directiva. Realmente, como gremio, creo que hemos avanzado mucho desde que estemos a cargo de esto. En pleno la asamblea decidió un periodo más como secretario general. Hubieron nuevos cargos en este periodo. Cabe también destacar que es primera vez que se alternan los cargos entre hombres y mujeres. La junta directiva quedó equilibrada. Antes había, por ejemplo, el secretario general, el secretario de actos de propaganda. Eran cuatro varones en fil en los principales cargos. Hoy elegimos hombre y mujer por cada cargo. Son nueve cargos, por lo consiguiente quedaron cinco hombres y cuatro mujeres en la junta directiva, equilibriando la dinámica de participación de hombres y mujeres para la dirección del gremio. Este periodo de esta junta directiva tenemos, según ley, quince días para presentar la solicitud de certificación ante el Ministerio del Trabajo en Puerto, en la dirección de acciones sindicales. Y luego ellos emiten la certificación oficial. La certificación oficial comienza a contar a partir de que el ministerio la emitió. Es importante mencionar que por primera vez, las extensiones Rosita, Bonanza y Guaslala asistieron a la asamblea informativa, quienes dijeron sentirse bien representados. Me parece bien porque se está tomando en cuenta a varias extensiones y al recinto. Porque a veces hay procesos que uno no participa y de repente se dice, se hizo tal proceso. Es mejor llamar, aunque se gaste un poco, porque la participación es lo mejor en estos procesos. Es como una consulta para ver qué pensamos. Y así decidimos, mire cómo se reestructuró hombre y mujer y quedó una buena directiva. Me parece que quedó una buena directiva para este periodo. Para Huracán, Chindrisca Mayorga. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas. Les compartimos que nuestra rectora, la doctora Alta Hooker, llevó a cabo una conferencia online sobre las prácticas tradicionales en la salud de los pueblos afrodescendientes. Compartió que la medicina tradicional es efectiva en la sociedad. Es una medicina histórica que atrajeron nuestros ancestros desde África y que aún sobrevive a pesar de los desafíos que enfrenta. Asimismo, la rectora compartió sobre las prácticas ancestrales en las comunidades garífunas. La principal sobre el gualagayo o dugu, que es una práctica curativa muy importante para el pueblo garífuna. Para su utilización en la cura es necesario que toda la comunidad esté de acuerdo y acompañe al enfermo en el proceso de curación, compartió la rectora. Asimismo, también habló sobre la espiritualidad, cosmovisión, la salud y los tiempos de COVID, así como los retos que se deben de enfrentar para sobrellevar esta pandemia. Y recuerden, amigas y amigos, tomar en cuenta el protocolo de seguridad e higiene para protegerse de las enfermedades, porque yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y les recordamos a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan desde Bilwi, que pueden también vernos a través de la señal de Canal 22 los días viernes a las 5 y media de la tarde. En Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 de la noche, también los días viernes. Y no se olviden también de tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud para protegerse de las enfermedades, proteger a su familia y protegerse ustedes mismos, porque yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, desde el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, SEIM, desarrolló procesos de formación con niños y niñas de Huracán Recinto Nueva Guinea para la identificación del abuso sexual infantil. Veamos a continuación la nota preparada por nuestra colega Judit Robletto. Mediante un taller, la Universidad Huracán, desde el CEIM, promueve en la niñez conocimientos sobre detección de violencia sexual. El taller fue facilitado por docentes de la universidad, quienes previamente fueron capacitados en el tema. Venimos trabajando desde hace muchos años. La universidad viene implementando acciones de prevención, de atención y de acompañamiento a la violencia de género, pero también hemos estado trabajando con niños y niñas, y con docentes también. Hace unos meses estuvimos en un taller con docentes acerca de la detección temprana del abuso sexual. Entonces, esto que vimos el día de hoy es una de las réplicas en la que los docentes están haciendo dirigidas hacia niños y niñas, que son algunos, varios hijos de trabajadores de esta universidad. El espacio sumamente lúdico y participativo fue el escenario de la creatividad y exposición del talento y conocimiento de los pequeños participantes, quienes se mostraron abiertos a la temática y dispuestos a conversar más del tema. En el tema del día de hoy que aprendimos, me gustó demasiado porque estábamos aprendiendo de lo del abuso sexual, que si no hacen algo los demás, pero sí protegernos nosotros o contarle a otras personas, o a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestras madres. También porque si algún niño o persona, tío, nos hace algo y nos dice, Toma, te doy un caramelo, te doy un perrito. Nosotros nos decimos, ay, yo quiero ese perro, pero no lo puedo agarrar, porque me pueden robar, me pueden llevar a un lado. Así que si pasa algún problema o así con alguien, pues no hay que aceptar lo que nos den los demás, o si no, nos pueden violar o matar. Bueno, a mí el taller me sirvió de mucho porque estuvimos aprendiendo sobre la estrategia de los abusos, las máscaras de los que ocupan los abusadores. Entonces nosotros tenemos que consultarle a los padres, a los amigos también, a todos aquellos que le tenemos mucha confianza. También los padres pueden notar que su hijo o hija, que es adolescente o niño, es abusado sexualmente por alguien, porque tienen síntomas que son, tienen bajo autoestima, también solo pasan encerrados. También está un ejemplo que si los niños se portaban bien, eran ejemplo en el colegio. También cuando ya después que son abusados sexualmente, ellos recaen y entonces ya tienen conducta muy baja, salen mal en los exámenes, salen mal en las materias. Entonces, cuando tú sufras algo así, tienes derecho a decir un no. En mi opinión, pienso que este tema que vimos hoy es necesario, sobre todo, que sea aprendido en los niños. Desde que están chiquitos, sería bueno que les vayan enseñando y hablando sobre esto, para que cuando estén más grandes, ya sean adolescentes, no tengan ningún problema y puedan saber cómo sobrellevar las cosas. Y en los adolescentes, es bueno saberlo, porque tal vez hay personas adolescentes que ya pasaron por esto y tal vez no dijeron nada. Entonces, al saber de este tema y aprender sobre ello, pueden ayudarse a sí mismos y hablar sobre lo que sienten. Este taller es parte de las acciones que se realizan desde el proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación, financiado por SAIT y trabajado por la Universidad Huracán desde su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM. A continuación, les presentamos una entrevista especial con la doctora Lucelia Montenegro, rectora de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaín de Colombia, quien nos hablará sobre el Doctorado Internacional de Estudios Interculturales de la Educación Superior en Contextos Multiculturales. Cuando surge el CRI en 1971, su objetivo principal fue los procesos de formación, y en ese marco de los procesos de formación se comenzaron a pensar en una educación diferente, una educación que reconozca que hay otras culturas, reconozca que hay otras formas de hacer educación, y en ese marco entonces nuestros mayores y nuestras autoridades ven de que la universidad es importante para poder darle una continuidad y poder lograr ese objetivo, que es formar de otra manera, ¿sí? De una formación integral, de una formación que reconozca las lenguas, las lenguas, los saberes propios, el territorio, las culturas. Cuando la universidad comienza a abrirse espacios a nivel internacional en el marco de Latvia Yala, nos encontramos con Huracán, ¿sí? Nos encontramos con la Montaguasi de Ecuador, nos encontramos con las Aymaras de Bolivia, y nos comenzamos a hacer ese relacionamiento porque nos encontramos. Huracán tiene su visión de una formación comunitaria intercultural, ¿sí? Ecuador también tiene ese proceso de formación desde lo indígena, pero también con lo intercultural, y la UAY tiene ese mismo objetivo, digamos, eso hace de que nos encontremos para caminar juntos, pero ese caminar juntos era comenzar a romper, comenzar a incidir en nuestro país con cada gobierno. Hoy nos encontramos en el marco del proyecto CONNORAD a nivel de Noruega, donde está Oslomer, está Huracán y está Hawaii, con un objetivo fundamental y que es poder desarrollar un doctorado que nos permita un doctorado internacional en educación superior intercultural en contextos del buen vivir. No ha sido fácil porque hay varios concepciones, varios conceptos, pero al final nos hemos ido colocando de acuerdo para ir que el tejido responda a esas necesidades que necesitan cada universidad. recuerden amigas y amigos que también pueden sintonizarnos todos los días sábados a la una de la tarde por canal 5 canal comunitario intercultural de Bilwi con reprise a las 7 de la noche. Asimismo en Rosita canal 7 a la una de la tarde Bluefields en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana y en Cina Visión a las 6 de la tarde. Y no se olviden también de tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud porque yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán participó en el segundo ejercicio de protección para la vida mediante un simulacro realizado en todos los recintos e extensiones universitarias y en la oficina de enlace. Veamos el material preparado a continuación. La comunidad universitaria de huracán de huracán en todos sus recintos extensiones universitarias y oficina de enlace participó en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas. Compañeros, hoy hemos sufrido una catástrofe de la naturaleza, una inundación por causa de un huracán y este es el punto de encuentro gracias por su colaboración. Retomamos estos simulacros porque creemos que es un ejercicio fundamental, estar preparado para este tipo de catástrofe de inundaciones por huracanes. Nosotros como universidad vamos a continuar en este tipo de ejercicios para fortalecernos y también transmitirle a la población la importancia de estar preparado ante este tipo de calamidades. La actividad tuvo como objetivo ejercitar las acciones de cada una de las brigadas para poner en práctica las respuestas rápidas de estas, el proceso de evacuación, movilización, salidas, ruta de evacuación, punto de reunión, tiempo de llegada al sitio de seguridad y la verificación de la cantidad del personal. Nuestra oficina tiene dispuestos diferentes medios y facilidades desde rotulaciones hasta extinguidores para poder atender estas eventualidades y nuestro equipo de coordinación de la Comisión de Higiene y Seguridad Institucional está capacitado para poder asumir el liderazgo de nuestro equipo de trabajo. Este ejercicio se realiza todos los años organizado por el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres Sinapred permitiendo que las personas se preparen ante cualquier desastre natural. Para la revista Huracán al Día TV Juan Polanco Recuerden amigas y amigos que pueden encontrar todas nuestras revistas indexadas a través de nuestro portal de revista ingresando a www.portalderevistas.huracan.edu.ni encontrando nuestras tres revistas especializadas Revista Caribe Revista Universitaria y también Huracán al Día. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente Revista Universitaria del Caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía pintura cerámica gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina muchas gracias por continuar con nosotros les compartimos que autoridades de Huracán se reunieron para llevar a cabo el taller de diseño curricular del doctorado internacional en educación superior intercultural para el buen vivir en contextos multiculturales veamos el material preparado a continuación autoridades de las universidades comunitarias intercultural de Huracán y Huguayn trabajan en el diseño curricular del doctorado internacional en educación superior intercultural para el buen vivir en contextos multiculturales desde hace aproximadamente 13 años tres universidades entre autónomas indígenas interculturales y comunitarias nos juntamos de la mano para dar inicio a la formación de una de las redes de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Haviyala con la idea de poder juntos y juntas construir o diseñar currículos que respondieran a una universidad que pudiera dar respuesta a los intereses de los diferentes pueblos especialmente a los indígenas y afro-señitas ahora a partir del año pasado comenzamos a diseñar el currículo para el segundo doctorado en la universidad con con el título de doctores en estudios interculturales en contexto del buen vivir qué quiere decir esto quiere decir que el diseño que estamos haciendo en estos días aquí debe ayudar a que podamos profundizar aún más en los diferentes aspectos que nuestras universidades trabajan cómo lograr visibilizar ese conocimiento comunitario sin que los líderes y las lideresas de la comunidad sean utilizados como objetos a la hora de hacer un estudio sino que se convierten en sujetos de la construcción de su propio futuro y en ese marco los profesores de formación se comenzaron a pensar en una educación diferente una educación que reconozca que hay otras culturas reconozca que hay otras formas de hacer educación cuando la universidad comienza a abrirse espacios a nivel internacional en el marco de Latvia Yala nos encontramos con Huracán nos encontramos con la Mantahuasi de Ecuador nos encontramos con las Aymaras de Bolivia y nos comenzamos a hacer ese relacionamiento porque nos encontramos Huracán tiene su visión de una formación comunitaria intercultural Ecuador también tiene ese proceso de formación desde lo indígena pero también con lo intercultural y la UAY tiene ese mismo objetivo digamos eso hace de que nos encontremos para caminar juntos pero ese caminar juntos era comenzar a romper comenzar a incidir en nuestro país con cada gobierno ¿sí? de que reconozca que hay otras universidades que hay unas universidades indígenas comunitarias interculturales y que también hay que darles ese valor y ese reconocimiento se ha tratado de un taller de diseño curricular que tiene como el objetivo de avanzar en esos retos de la red de universidades indígenas interculturales de VIA Yala con la finalidad de consolidar un programa que le dé salida a su visión y a su misión institucional que tiene dicha red que en este caso la conocemos como RUICAY nosotros en esta semana hemos tratado de consolidar este programa con diferentes expertos y que tiene un financiamiento por la cooperación noruega en un marco de un proyecto internacional pero que enfatiza ese reconocimiento a los pueblos y a su cultura haciendo énfasis principalmente a esa revitalización cultural desde los procesos de creación y recreación de conocimientos saberes y prácticas y aquí es donde juega un papel muy importante el CRISAP que entra como una herramienta sustantiva en este proceso es decir el cultivo y creanza de sabiduría y conocimiento de los pueblos nos ayudará a tratar de vincular el nuevo quehacer de la investigación tanto en nuestra institución Huracán como en las otras instituciones miembros de la red Este proceso académico ha establecido como objetivo general avanzar en la consolidación de la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Latvia Yala Rudicay para el fortalecimiento de la educación e investigación con calidad y pertinencia Queridos amigos y amigas también les invitamos a que nos sintonicen en reprise los días domingo a través de canal 17 a la 1 de la tarde el canal de Nueva Guinea También les recordamos siempre tomar en cuenta las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de salud para protegerse tanto ustedes como a sus familiares porque yo me cuido y te cuido Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A toda nuestra comunidad universitaria le invitamos a formar parte del campus virtual para hacer todas sus gestiones en línea y de esta manera también contribuir a los procesos institucionales. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. La Huracán es la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina, formando hombres y mujeres comprometidos con visión, misión de fortalecer los procesos autonómicos de la costa caribe nicaragüense para el buen vivir de los pueblos. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria e intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junquera, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina. Bueno amigos y amigas, llegó la hora de despedirnos. Como siempre, es un placer estar con ustedes y que ustedes puedan acompañarnos en esta subrevista Huracán al Día TV. Les deseamos muchos éxitos, salud y bendiciones a ustedes y sus familias. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ustedes Juan Polanco. Muy agradecido por compartir con todas y todos. ¡Gracias por ver el video!